Y hay otra eventualidad Apresan a un joven y lo llevan de mano con una bufanda en tiempo de calor Al parecer estaba pintando Agarran el motor Honda 50 Sin tapa cadena Sin buche Y el joven mira el hecho Porque ha sido apresado Los policías agarran el motor Uno lo agarra por delante Y el guardia lo agarra por detrás Lo suben Llega otro compañero Que mira la situación precaria El maestro con la bufanda se sube solo La mano por la boca Sin guantes, sin macarrillas Subo Uno agarra un cono Y se suman A dos los apresados en este operativo Conversa Y dice Pásame lo que me gane yo Porque nos vamos para la chirola Aquí se ha apresado A un dominico haitiano Con una gorra de las águilas Ibaeñas Llevan al señor Para la guagua Se suman tres Sube el pie derecho El izquierdo Y se une a las tres A las dos personas Que fueron apresadas En el sector Los mineros Aquí tenemos Aquí tenemos a una dominico haitiana Que se Que se vea Afertada en este toque de queda Muestra resistencia Que la monten Y lo está pensando Dice que no la agarren Con trenza Sube el pie derecho No quiere que nadie la agarre Dice que va para su casa Conversa con el comandante El comandante Ordena que se suba La agarran Y dice que no Y en la cuarentena La están obligando A que se monte Sube el pie derecho El izquierdo Se monta Con sus amigos Nuevos En esta cuarentena Franela Trenza Sin guante Ni macarilla El maestro No se quita Ese pandi de la boca Ah no Una macarilla Perdón Dicen que la morena Está embarazada El guardia Le da un secreto Y dice que ella vive ahí El comandante No coge ninguna De las órdenes Se le han emitido Y van todos Conversando En la guagua El maestro Dice que se tranquilice Con una macarilla Hasta la taza La morena El poloche rojo El poloche blanco La camisita blanca La joven Que muestra resistencia A montarse El don Con su mascarilla Que no se la quita Y hoy Al parecer Está El bajo techo Al doble Allá Ahí van todos En fila india Como que van a entrar A un concierto De Romeo Pero resulta Que están apresados En este operativo Al doble Al doble Al doble Allá Vamos a tocar Que los muchachos Que griten Allá Allá Yo creo que Eran las cuatro y media Yo creo que Eran las cuatro y media Iba para mi casa Damele una Un concierto Eche para allá Eche para allá Socio Eche para allá La morena muestra Resistencia A entrar Al multiuso Pero tuvo que entrar La morena Y el muchacho Para el policía Ahí está Ahí van ustedes Vamos a señalar El frente De crucero Ahí está El frente De crucero Las que son las personas Que van a vacacionar En el crucero Por la noche de hoy Son completamente gratis Compraron sus boletos Que nos han entregado Por los hombres de grises Esto es simple y sencillo Para usted cumplir Con los requisitos ¿Anda, ministro? ¿Usted oye un minuto Que te va a hacer? Ay, yo acá Ay, yo acá Mi gente Mi gente Si han compartido Una transmisión Vamos a compartir Esta transmisión Vamos a compartir La transmisión Para que Sepan que este es el que va Esta es la transmisión Que tenemos No me llamen Por whatsapp Ya lo fijé ahí Porque eso Tuva la transmisión Entrando muchas llamadas Por whatsapp Y eso Ozuna Ya lo ha dicho En ocasiones Aquí estamos En el Multiuso De Cotuí Están llamando A Aria Han habilitado No haber bajo techo Maestro ¿Tú no sabes ¿Tú no es la maestra? El maestro Le sonríe A la cámara Y saluda A su público Si Como tal No quiero que me vean El maestro No quiere que lo vean Y sonríe Dice que hagan silencio Su macarilla Que parecen unos panties Pero son una macarilla Se la pone Otra vez Para prevenir El COVID-19 Maestro Dame a la calle Era nada No Me iba para mi casa El maestro Dijo que se iba Para su casa Pero estaba bebiendo Brugal Extra viejo Me machuca Con los guantes Y sonríe Con su macarilla Que parecen unos panties Pero son Una Mascarilla Mi gente Aquí estábamos El multiuso Garibald Del monte De costuí Aquí tenemos La joven Que comandante Racheal Activa Aquí estamos En el multiuso Vean Vean el proceso De la gente Que ya En el multiuso Vean Como me vean Adentro Todas las vallanas Bien Se revisan Dos gente Trabajadora Como explicamos Ahorita La manita limpia De la que dio Verónica Contreras Bien Manita limpia De la que dio Verónica Contreras Ahí tiene una Bien eso Nos encontramos En el multiuso De costuí En Sánchez Ramírez Donde ahora Se procede A introducir La persona Que fueron Detenida En este operativo En el multiuso Yo vi la vaina Que tenía Trescientos y pico En Instagram Si Dale Que vamos a ver Mira Te voy a explicar Mira Ustedes han sido Apresados En este toque De queda Verdad Mañana A las seis De la mañana Ustedes serán liberados Ustedes Ustedes tienen sed Hay que hablar Con el comandante Eso Ustedes tienen sed Por una gente Por aquí Un amigo Por ahí Donde tú vives En que barrio tú vives El nombre es tuyo Atención La gente De los pomos Los amigos De Enrique Que está aquí En el multiuso Tráiganle agua Que tiene sed Enrique Agua para Enrique Que tiene sed Acompañante Tráiganle la cena La cena Vení que amanece aquí Bantroy Aquí tenemos A Chapa A Chapa A Chapa Bantroy Chapa Bantroy Pide que tú Le traigas agua Bantroy Chapa Y Arami Arami Dile aquí Esto En vivo En vivo Vamos a ver Apresan al señor En un motor De té La doña Con una escoba Un machete El hombre sin guante Levanta la mano Una mochila En el frente La doña Sonríe Y el swing Que está dando El comandante Es para que suban A la camioneta La doña Con la escoba Que no la suelta El policía La agarra El don Sin guante Y con una macarrilla Hecha a mano La doña La van a subir A la guagua Con una bota Y la escoba Que no la suelta Una gorra roja Una macarrilla De pañuelos El don Se sube a la guagua Se sienta Y su escoba Doña ¿Usted no se ayuda a esto? Doña Saluda a su cámara E invitamos A sus familiares Que observen Para que vayan Al multiuso Porque están Apresadas En esta cuarentena La doña Se pone su pañuelo De macarrilla Para curarse Del COVID-19 Y el doctor Vladi Viendo el meneo Estamos ready ¡Gracias!